Música 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 Nuestro segundo día en Hong Kong, despertamos y fuimos directamente a Yung Cha, es un restaurante al que nos moríamos por ir. Qué sabores, chicos sabores que nunca probé en mi vida, hay que venir acá y animarse a probarlo todo porque todo está sorprendentemente bueno. La comida además de exquisita es muy 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 divertida. Bueno, esto es un roll de camarón con cangrejo y con huevitos de cangrejo en inglés, se dice Crab Row, R-O-E, pero son huevitos de cangrejo. Nos pedimos de todo para probar y terminamos ultra llenos, no podíamos más de la felicidad y por eso hicimos un baile. Terminamos de comer y nos fuimos al subte para cruzar a Yung Cha, para ir a uno de los destinos más esperados por Dani. Es más, creo que por eso vinimos a Hong Kong. El subte es el único transporte que utilizamos todos los días para movernos, ya que es muy rápido, fácil y además barato. Vamos a llegar a Sim City, que es un lugar donde puedes venir y comprar cosas de cámara y también puedes intercambiar cosas viejas que tenés por cosas ya usadas que ellos tienen. Entonces este es el otro paraíso de Dani a Hong Kong. Dani está intercambiando todos sus lentes por lentes nuevos, así que si viene un contenido diferente, podría decir yo, ¿no, Daniel? Muy diferente, vamos a estar poniendo todo. Tenemos la camita chiquita ahora que estamos filmando. Ahora tengo el Gorilla Pound para estar poniendo todo. Mucha gente en todos lados. Estamos cenando, elegimos un lugar al azar, estábamos caminando en la calle y entramos y como todos los lugares acá, muy chiquitito y tenemos al lado sentadas a dos chicas, pero muy al lado, o sea, la misma mesa. Y acá con mi amiga. Y sí, el lugar muy chiquito, la cocina diminuta, se ve que todos están cocinando encima del otro, pero se ve espectacular, muy estilo japonés. El sushi, tradicionalmente en Estados Unidos y en México en todos lugares, te vienen rolls con salsa, bayonesa, lo que sea, aquí es más como nigiri, sashimi, mucho más centrado en el pescado. Nos acaba de llegar un sushi que nosotros tenemos que hacer el roll y ahorita lo va a hacer Jimena. Muy bien. Vamos toda la cena al lado de ellas y hasta ahora no cruzamos la mirada. Yo las intenté saludar varias veces, pero es como que me ignoran. Es muy loco esto y aparte se están sacando fotos y Dani aparecen todas. Entonces siguen intentando sacar otras fotos en las que Dani no aparezca. Aparte, qué loco ir a un lugar a comer que esté tan cerca. Imagínate que yo hablo su idioma. Estaría, tipo, escuchando mucho a la conversación. Estaría a veces capaz pendiente de lo que dicen. Claro. Y al lado. Imagínate que estamos hablando de algo íntimo o algo como que más personal. Te limita. Muy loco. Bueno, son las 10 de la noche y llegamos al punto de vista de Kowloon, que es la isla donde estamos ahorita, donde está Simcha Sui. Y estamos viendo el otro lado de la isla donde nos estamos quedando nosotros, que es la isla de Hong Kong. Y quiero que vean esto. Gracias. 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 Gracias.